Sexto video del DM responde. Vamos a empezar con las preguntas. Leonardo Martín dice, hola taberneros, ¿son de Rosario Santa Fe? Sí, estamos en Rosario Santa Fe ahora, vivimos acá los tres. Luciana es originaria de Rosario, Bachi y yo somos de Puerto Madryn Chud. Benjamín Vendesky pregunta, ¿podrías explicar cómo funciona el ataque de oportunidad? Bien, en D de quinta edición funciona de la siguiente manera. Cuando una criatura hostil se aleja de los cuadrados que vos tenés amenazados, tenés la oportunidad de hacer un ataque de oportunidad. Esto significa que cuando sale de los cuadraditos que rodean a tu miniatura, podés hacer el ataque de oportunidad que ocupa tu reacción. Usa tu bono de ataque completo, el de cualquier arma. Así que así funciona. Santiago Génesis dice, ¿estaría bueno que expliquen cómo levelear monstruos para DMs en D&D 3.5? Me gusta la pregunta. Vamos a hacer un video más elaborado sobre el tema, pero la idea de levelear un monstruo, para los que no saben, trata de agarrar un trajo, por ejemplo, y que sea un digno oponente para personajes de nivel 12, 13, 15, lo que sea por ese estilo. Lo que recomiendo básicamente en estas cosas es, más o menos, llevarlo como a vos te parezca. Si el trajo con 50 de vida es poco, ponle 70 y probá. Si sus 3 ataques con lanzas son pocos, agregarle 2 más. Eso lo tenés que ir viendo como M. Pero después vamos a hacer un video de más detalle, con más números y un poco más largos. Bien. Santiago de Vargas pregunta, ¿alguna vez van a subir una partida a modo de ejemplo? Sí, sí, como respondimos en ese comentario, tenemos una en preparación, nos quedó tomando un poco, está buena, pero la vamos a subir. Agustín Alcosta pregunta, en D&D 5, el monje cuando golpea 3 veces a nivel 1, ¿es necesario que tire el dado de golpe en los 3 golpes a ver si golpea? ¿O es solo un 2? Sonó un traje de lengua. Sí. Cada vez que leen en el manual que se hace un ataque, se tiene que tirar la tirada de ataque, sí o sí. No lo va a especificar en cada parte, porque después se van a, ustedes, ir a la parte de combate del manual, y ahí está explicado cómo funciona un ataque. Y dice específicamente que cada vez que se haga un ataque, se hace la tirada con todos los bonos correspondientes. Así que sí, si el monje hace 2, 3, 5, 25 ataques, va a tirar por cada ataque. Bien, y por último, de Galadan, dice... Viendo el video, me surge algo que siempre aprecié en mi master, la descripción de una batalla. ¿Qué recomendarías para leer e inspirarse a la hora de mejorar la descripción del combate? ¿O qué recomiendas hacer para mejorarlo? Creo que respondí esta pregunta en algún otro video anterior, el DM responde, no sé si es el segundo o tercero. En fin, voy a profundizar un poco más en el tema de la inspiración. La inspiración es buena. Tipo, cuando te llega, de repente, de un momento para otro, por arte de magia, sabés cómo resolver lo que no sabías responder. O, estás como en un estado mental donde todo te sale bien. Y eso está re bueno, pero es poco probable, o pasa muy pocas veces, etc. Lo que les recomiendo yo, es práctica. Y ahora vos me decís, bueno, ¿cómo voy a practicar? No puedo jugar rol todos los días. Quiero jugar rol todos los días, pero no puedo. Y es verdad, yo tampoco. Así que les voy a pasar un ejercicio que desarrollé cuando empecé a jugar rol y a hacer DM. Y que a mí me sirvió, tal vez les sirve a ustedes, que es lo siguiente. Cuando estén en algún lado, supongamos, entran a una habitación, durante los próximos 10 o 15 segundos, traten de describírsela a ustedes. Lo mejor que puedan. 10 o 15 segundos, nada más. Y a medida que van haciendo esto, van a ir incrementando lo que van a describir. Muebles, formas, colores, texturas, olores, sensaciones. Ese sentimiento de, esto me recuerda a otro lugar. ¿Qué más? Materiales, materiales, el polvo que está sobre los muebles, cosas así. Y después, esto lo pueden aplicar para todos los demás. Personas, caras, animales, vegetales, lo que sea. Pero es así. Cuando te encontrás con algo, 10 o 15 segundos, te lo narrás a vos y listo. Y esto lo practicas todas las veces que podés. Después, subís a lo que son las secuencias. Subís. No hay un nivel establecido para esto. Pero haz las secuencias. Por ejemplo, hay una escena de pelea que tarda unos 10 segundos en un anime o una peli que estás viendo. Tratá de narrar la voz. Cuáles fueron las direcciones de los movimientos. Los sonidos. Las cosas que salieron volando. La agresividad con la que se miraban. O la gracia que tuvieron para esquivar los golpes. Todas esas cosas. Por 10 o 15 segundos, de nuevo. No mucho tiempo. No estoy seguro por qué hice esta regla de 10 o 15 segundos. Probablemente porque cuando llegaba a un lugar tenía que prestar atención a un lugar. O cuando encontré a una persona tenía que hablar con esa persona y prestarle atención. Pero bueno, a mí me funcionó. Y lo vengo haciendo desde siempre. Y volviendo a la aspiración es buena. Pero la práctica es mejor. Si practican narrar y escribir, eventualmente van a no necesitar esa inspiración. O cuando se inspiren va a ser más fácil. En mi caso, practico este ejercicio en casa antes de jugar rol. Busco una imagen en Google que me interese. Por ejemplo, qué sé yo. Montaña de fantasía. Y miro 5 o 6, me las narro a mí y después me voy a jugar rol. Espero que les sirva. Está re bueno. Por lo menos a mí me sirvió. Y si ustedes lo hacen de otra manera, compártanlo en los comentarios. Así todos podemos mejorar un poquito más en las narraciones. Y esas son todas las preguntas que tenemos por hoy. Gracias por hacérnoslas. Hagan más. Estuvieron re buenas. Y nos vemos en el próximo video.